Tres horas duró la pormenorizada exposición de los integrantes del equipo económico ante una calificada audiencia de empresarios. El ministro Danilo Stori comenzó su intervención con un reconocimiento de la coyuntura actual. Estamos terminando un año con dificultades, obviamente. No podemos ocultarlo, sería un grave error. Son dificultades que se perciben en el plano internacional y también en el plano nacional. Hemos usado dos palabras para caracterizar sintéticamente el entorno internacional. Esas palabras son volatilidad e incertidumbre. Seguramente Mario, en su exposición, va a encarar con un poco más de detalle lo que significan estos dos conceptos. Y en el plano nacional no podemos, obviamente, dejar de mencionar que hay una desaceleración del nivel de actividad económica en el país y tenemos problemas macroeconómicos que fundamentan nuestra preocupación. Quien crea que somos los cajeros del gobierno solamente, exclusivamente, se está equivocando profundamente. No somos solamente los cajeros del gobierno. Tenemos todo este plan de trabajo que alude a todos estos aspectos de la realidad permanentemente y en forma cotidiana. Stori defendió su gestión en clave política, respondiendo incluso a comentarios que surgen dentro y fuera del Frente Amplio. He escuchado incluso que el Ministerio de Economía, por ejemplo, no debería intervenir en determinados aspectos estructurales e institucionales porque esa es una cuestión política, como si el Ministerio de Economía no tuviera que tomar decisiones políticas todos los días. Permítanme que les diga que el Ministerio de Economía, como cabeza de un equipo económico que también integra en el Banco Central y la Oficina de Plavimento y Presupuestos, ha realizado permanentemente transformaciones estructurales e institucionales durante estos casi 11 años de gobierno del Frente Amplio. El ministro hizo además un apartado para señalar la necesidad de una mayor apertura del país hacia el mundo. Además valoró recientes anuncios del nuevo gobierno de Argentina encabezado por Mauricio Macri. Saludamos con expectativa positiva las medidas anunciadas por el nuevo gobierno argentino. Creemos que para el Uruguay este camino es un camino auspicioso. El empezar a desarmar las licencias anticipadas de importación por parte de la Argentina y eliminar algunas trabas comerciales es muy importante para Uruguay y nos da esperanza de poder avanzar ya no sólo en las relaciones con nuestro vecino, con nuestros hermanos argentinos, sino junto con ellos poder sumar fuerzas a que nuestro Mercosur sea un proyecto capaz no sólo de mejorar internamente, sino lo que va asociado con esta mejora, poder hacer acuerdos con otros bloques del exterior. A su turno el director de la asesoría macroeconómica Andrés Mazoyer ratificó el crecimiento para este año de un 2%, llegando al 2,5% al final del periodo. Además, Mazoyer señaló que el déficit fiscal con el cual se cerrará este año es del 3,6% del PBI, tres décimas por encima de lo estimado. El presidente del Banco Central, Mario Vergara, enfatizó que se continúa trabajando para contener el precio del dólar y también la inflación. También expusieron el director de la OPP, Álvaro García, y el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri.